¡Suscríbete al canal! Y simplemente haciendo esto, pierdes pepita. Te cargas a los 4 pero derranqueas. Pero bueno, te echas unas risas, ¿no? Es difícil que funcione porque hay algunos supervivientes que no son idiotas y dicen yo me piro, ¿sabes? Para que funcione es fundamental que el no-ed esté activo al final. La partida consiste en quedarse a FK en la puerta, abrir la puerta tú mismo, quedarte ahí en la puerta y que ellos no se vayan, que se pongan a hacer gilipollas. Cuando la barra del en-game esté más o menos a la mitad, pegas la hostia 1 con el no-ed, lo tiras y lo cuelgas y guardián de sangre cierra las puertas. No les va a dar tiempo a escapar con el en-game. Lo acabo de hacer y... vamos, me partió toda la polla. De hecho, hasta ellos se han descojonado. Me decía uno por el chat, eh... 999 IQ, no sé qué. Y se han empezado a descojonar todos. A ver, como partida en sí es una mierda, ¿no? Pero para echar un troleo y tal, está divertido. Yo me llevo hijo de la luz para que no haya pesaditos ahí con la linterna cegándome. Presencia abrumadora, por lo que se le gaste antes. Y no-ed y guardián. No-ed es clave que esté activo. Si no-ed no está activo, esto no sale. De todas formas, si tú te quedas AFK, ellos casi que no rompen totens. Porque se van directamente de motor a motor a motor, así todo el rato. O sea, es muy raro a la vez que yo no tengo el no-ed. También te puedes llevar para esta build... ¿Cómo se llamaba? Te puedes llevar inmortal. A lo mejor puede venir bien, por si te rompen el no-ed que justo... ¡Pum! Te lo ven al acabar todos los motores. Asegurártelo con inmortal. Podría estar bien. De hecho, creo que me voy a poner inmortal. ¿Y cuál más podría estar bien? Insidia podría estar bien para que te reparen más rápido. Insidia te lo puedes poner, te quedas ahí pegado a la puerta y no oyen tu radio de terror. Ya os digo, la partida en sí es una mierda porque es quedarte parado. O sea, no tiene más misterio. Pero el desenlace, si funciona bien, te echas unas risas. Dicen, ¿y este cabrón? Que estaba FK. Yo, ya os digo, lo acabo de hacer. Había una Nea ahí con el traje de Snowboard. Un Adam con un traje marrón. ¿Quién más había? Bueno, realmente no sé quién más había porque no los he visto en toda la partida, más que al final. Le he dado la hostia al Adam, le he colgado, le han bajado y han palmado todos en la puerta. Todos ahí intentando irse y no podían. Ha sido bastante gracioso. Vamos a ver si sale de nuevo. Lo que pasa que, bueno, estaba en el 15 cuando he hecho eso, acabó de bajar. Ah, no, no, estaba en el 16 entonces. Vale, vale, ya había bajado. Bueno, pues, no sé, me ha parecido raro que se quedara en la puerta. Hay que calcular muy bien porque tú no puedes decir, abro la puerta y ya pego a uno. No puedes hacer eso. Porque si haces eso, les da tiempo. Les da tiempo y el en-game no dura más. Aunque a mí ahora mismo me faltaba bastante de tiempo de guardián de sangre cuando lo he hecho. O sea, llevaría la mitad y un poquito más de la mitad. Y el en-game había terminado. Me he esperado bastante. Yo creo que es mejor esperarse. Vamos a ver si funciona. Hay veces que no funciona porque cogen y abren la puerta y se piran. O abren la otra y se piran por la otra y tal. O sea, la gente a veces no se la juega. Esta gente se la ha jugado. También es muy útil hacerlo con el espectro esto. A ver, ya os digo, esto para ganar puntos no vas a ganar puntos. Porque no te salgas una mierda. Para ganar pepita, subir de rango y tal, tampoco. Por mucho que mates a los cuatro, no has hecho nada en toda la partida. Así que la pepita la pierdes. Con un poco de suerte, a lo mejor incluso la conservas. Pero ya está. Y eso sí te sale. Y la partida en sí, ya os digo, es aburrida porque es quedarte AFK. Pero bueno, es un troleo que es gracioso hacerlo de vez en cuando. Y es lo que yo quiero traer, el troleo en sí. De todas formas, no hace falta que, si estáis viendo esto, que veáis toda la partida. Porque toda la partida es AFK en la puerta. O sea, podéis iros al final. Y si estáis escuchando esto, es que al final lo he subido. Es que la parte final la he subido y ya ha salido medianamente bien o bien. Así que lo mejor sería no verse todo el vídeo y irse directamente al final. Y ya está. Tarda un poquito en buscar partida, eso sí. También muerte de Franklin. Bueno, muerte de Franklin no porque tu idea es no pegar. La idea es no pegar a nadie. Pero si tienen llave y tú abres la puerta y se quieren ir por trampilla. La llave sí que te puede joder esto. Vale, creo que no son ninguno de los de antes. Creo que no hay nadie que había antes. Siempre, si hay alguno con linterna, viene muy bien. Porque el de la linterna va a ir hacia ti. Va a ir hacia ti y va a estar ahí haciendo gilipollas con la linterna si te vea AFK. Pero si no la tienen, puede ser un problema. Hay que calcular muy bien el momento en el que pegas la hostia y le cuelgas. No puedes hacerlo muy pronto porque si no, guardián de sangre se acaba antes que el en-game. Y tienen el tiempo para escapar. Han tirado a la granja. Claro, obviamente para hacer esto no me pongo intervención corrupta, ni me pongo mierdas. A mí lo que me interesa es que reparen lo más rápido posible. Porque si no, qué coñazo. Vamos a ver si sale. De todas formas, antes he esperado demasiado. Pero es que hay que calcular muy bien el momento. Ya os digo, yo me he enterado hace poco, cuando cuelgas a alguien, el en-game va un poquito más despacio. Cuando hay alguien colgado o en el suelo. El en-game va un pelín más lento. No se para en ningún momento, porque siempre va bajando. Pero si están todos sanos y tal, va a bajar más rápido que si hay uno colgado o uno agonizante. Cuando hay uno colgado o agonizante en el suelo, va a bajar un pelín más lenta la barra. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Obviamente el guardián de sangre se va a activar en cuanto hayan abierto las puertas al primer cuelgue que haga. Siempre y cuando el cuelgue sea después de abrir las puertas. La puerta la abriré yo. Para que vean que lo que quiero es que se vayan. Que no tengo intención de matar. Tú te quedas parado, abres la puerta y dices, va, este quiere que nos vayamos. Pues venga, vamos a rascar la duda hacia ahí. Y damos vueltas alrededor. Va bajando la barra, va bajando la barra. ¡Pum! ¡Hostia! Cuelgas a uno. ¡Pum! El resto ya no puede irse. Vale, localizamos puerta. Tenemos una puerta aquí, creo. Correcto. Siempre, si hay una puerta al lado de un motor, mejor. Lo que pasa es que esta puerta... Vale. Tenemos un gancho allí adelante, otro gancho aquí adelante. Esta puede ser una buena puerta. Obviamente tú ves un killer aquí en una puerta y dices, el killer no empieza en una puerta. Vale. Con inmortal puedo ver mis totems, pero solo estoy viendo uno. ¿Por qué? A lo mejor es por la distancia o algo, que el resto está más lejos. Obviamente, si me petan el NOED, F. No se puede. Porque en cuanto le pegue yo una hostia aquí en la puerta 1, se pira, ¿sabes? Se queda curándose allí en el límite y ya está. Tenemos 7 motores. 1, 2, 3, 4, 5... Esto de quedarse a FK a veces es útil con el espectro para ver cómo se van moviendo los supervivientes. A ver qué hacen. Si rompen totem, cómo se esconden, tal. Vale, han hecho el primero. El segundo. Van bien. Tercero. Van full rush. Me gusta. Vale. Tendrán que venir a este motor y tarde o temprano me verán. Si vienen a este motor me van a ver. Al menos que me ponga más para acá. Pero el radio de terror lo escuchan. No tengo insidia. Me interesa que escuchen el radio de terror y que vean que estoy a FK. Mira, ese está rompiendo un totem. De todas formas tengo otro allí. Ese totem está más cerca. ¿Por qué no lo he visto? Este me está rompiendo otro. Así que... Yo diría que puedo tener noede. De momento lo tengo porque veo un totem ahí. El bill este creo que me ha visto. Me ha visto bien hacia mí. Ahora sabe que no estoy a FK. Sabe que realmente no estoy a FK. Que estoy aquí esperando a que reparen. Si son listos se lo huelen. Lo que pasa es que yo estoy en rangos bajos ahora mismo y no... No creo ni que se enteren. Tenemos Noed. Como está esta puerta abierta lo ven. Y por norma general se vienen a esta. Porque no saben que el killer está aquí. Esperamos al en game, ¿eh? No pegamos aún. ¿Ves? Este se está confiando. Y este es el que lo mismo me va a dar el cuelgue. Quiere rascar audacia. Pero lo que no va a rascar como siga así es supervivencia. Esperamos un poquito más, ¿eh? Hay que esperar un poco más. Esta tiene llave. Cuidado. Se puede venir con la llave. Es verdad, ¿eh? No me he fijado que había una llave. Vale, esperamos un poquito más, ¿eh? La que tiene llave... Se puede ir, ¿eh? Es lo malo. Vale, creo que es buen momento. Las puertas se cierran. Y no se puede ir. No se pueden ir. Como no se vayan por trampilla... Todos muertos. ¿El resto dónde estaba? En las puertas de allí. Esperando. Al final, te llevas a los cuatro. No te haces una mierda a puntos, pero... Es gracioso. Los cuatro. Rango cuatro, nueve, diecinueve, dieciséis. Pues nada, gente. Esta es la... La estrategia, ¿no? A ver. Ya os digo. Es para... Para hacer el imbécil y echarte unas risas. O sea... No recomiendo jugar así, porque es un coñazo. Pero bueno. Si te quieres llevar a los cuatro... Así te los puedes llevar fácilmente. Y no importa qué rango sean. En cuanto a puntos y tal... No sé cuántos me habré sacado. Pero te sacas muy poco, porque es que no haces nada. En este caso, como han venido conmigo el vil y la otra ahí a dar vueltas y tal... Pues yo me he sacado persecución y tal, ¿no? Eh... Brutalidad no te sacas, porque lo que haces es pegar un golpe nada más. O sea, te sacas trescientos puntos en brutalidad. Y... Sacrificio, te sacas un cuelgue. Y bueno, el resto que mueren ahí, que eso no sé yo si te da puntos realmente. Creo que no. Porque los está matando el en game. No los estás colgando tú. Pero poco más, gente. Hasta... Hasta aquí el capítulo. Ya lo habéis visto. Es bastante divertido, pero... Es una mierda. Así que poco más. Nos vemos en el próximo.